Una nueva forma de administrar los ahorros de los cotizantes se propuso en medio de las discusiones para reformar el sistema previsional. Esta vez, la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales presentó su iniciativa a la Asamblea Legislativa. Creemos que sea una autónoma, una autónoma, donde los trabajadores asumamos la responsabilidad de administrar nuestro dinero. La jefa de fracción del FMLN es clara al decir que ninguna propuesta de reforma soluciona del todo el sistema previsional, ni la que el propio partido de izquierda respalda, es decir, la de un sistema mixto. Pero junto con la búsqueda de soluciones se suman más problemas, como el de prestar dinero a los fondos de pensiones a través de elevar el techo, los certificados de inversión previsional hasta el 50%, proyecto que todavía se estudia en el Congreso. Ninguna reforma va a resolver el acumulado de problemas que deja la privatización, ni la del gobierno del todo, lo va a menguar. Si esa fuera aprobada, disminuiría el monto de pago. O sea que hay que seguir cargando con esa cruz que nos dejaron al aprobar el FOP en 2006. Más de 160.000 personas que reciben pensión no tendrían pensión, si no hay una extensión de la capacidad de préstamo. La bancada de derecha explica que la propuesta de elevar el techo de los CIP no será respaldada por sus diputados. Los 35 votos de arena jamás se van a dar para seguirle queriendo robar el fondo de los trabajadores. Y nosotros hemos hecho una propuesta muy clara de que congelen 30 millones en plazas, saben cómo y que le quiten, ahora le quieren llamar partida discrecional, lo del presidente y ahí sacan los 38 millones. Y es que las pensiones para algunos es una bomba de tiempo a punto de estallar si no se toman acciones de emergencia, que incluiría un nuevo andamiaque previsional, mientras los diputados continúan el estudio de cinco propuestas que están sobre la mesa. Con imágenes de Denis Bolaño se informó Ingmar.